Vamos a cambiar totalmente de información ante Busigalpa, la imprudencia de un conductor de un vehículo que casi hace que pierde la vida al impactar contra un bus que estaba mal estacionado. La imprudencia de un conductor quien se conducía en alta velocidad, por poco pierde la vida al impactar con este bus que se encontraba parcado en el centro de la calle, ya que se encontraba en mal estado. Nos encontramos ante la escena de un accidente de tránsito, ¿verdad? En el que por suerte solamente podemos apreciar daños materiales, ninguno de los conductores involucrados en el mismo han resultado lesionados y pues considero que esta es una buena oportunidad para poder hacerles un llamado de atención y sugerencias en todo caso a los usuarios de la vía pública, ¿verdad? Para que en su momento puedan adoptar las medidas de seguridad necesarias a fin de evitar cualquier accidente. Gracias a Dios que el daño solo fue material, por lo que ambas partes tendrán que incurrir con los gastos de sus vehículos. Debemos de tomar todas las medidas de precaución y de seguridad necesarias a fin de no vernos involucrados en un accidente de tránsito considerando que como consecuencia del mismo pues podemos salir afectados o podemos afectar a terceras personas que no necesariamente tienen que ser los responsables en un accidente de tránsito. Con las imágenes de Zahid García les informó Yoni Quito para Acción BTV, cara a cara con la noticia.